En 1989, el PRI pierde la primera gubernatura en la era moderna cuando triunfa en Baja California el panista Ernesto Rufo. Hoy el PRI gobierna en 20 estados, en el 52% de los municipios y en el 68% de las capitales. El PRI es la principal fuerza política en el Congreso de la Unión. Tiene 213 diputados y 54 senadores. Asimismo, controla 21 de los 32 congresos locales del país. Es mexiquense, abogado, maestro y doctor en Derecho. Ha sido gobernador de su estado, senador y diputado federal. Él es presidente del PRI desde el 2012 y es el cargo que tendrá hasta el 2015. Es César Camacho Quirós, aquí en Periférico 1313. César, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, así me siento con mis amigos, bienvenido y con la gente que nos escucha y nos ve. César, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho un gran esfuerzo reformista, quizá el más importante en muchas décadas. Y el PRI, el que tú presides, ha hecho una gran labor de apoyo y de cohesión y de disciplina frente a la agenda del Pacto por México. Sin embargo, la aprobación del presidente es la más baja en muchos sexenios, en tres sexenios. Algo ocurre que hay un esfuerzo reformista, pero la gente no lo percibe. ¿Por qué la aprobación del presidente está en esos niveles? Nos asumimos como el partido en el gobierno, no somos la agencia política del presidente, sino queremos ser el agente político de la sociedad. Por eso estamos a favor de las reformas y el capital político que hemos sido capaces de acumular está al servicio de las reformas y del proyecto del presidente. Enrique Peña ha decidido, diríamos en español mexicano, jugársela, invertir capital político, arriesgar sabiendo que no ve por el corto plazo. Y si en esto hay que pagar costos, pues ni modo. Yo creo que en el corto plazo es necesario. Yo estoy seguro que un reto que tenemos, tanto el gobierno como el partido, cada quien en su cancha, es comunicar bien, es evitar las distorsiones y decir dónde están los beneficios de la reforma. Creo en ellos y ahora el reto es que la gente no solo crea, los perciba. Daría la impresión de que cualquier mensaje que no se acompañe de dinero en el bolsillo es un mensaje vacío para la gente de carne y hueso. ¿Crees eso? Creo que una parte es así. Hay reformas de altísimo contenido económico, seguramente la financiera lo es, para que haya más crédito en mejores condiciones para los pequeños y medianos empresarios. La reforma fiscal, que al final no solo tiene que ver con los ingresos del Estado, sino con el presupuesto, con la manera de aplicarlos. Y la reforma en telecomunicaciones y competencia económica, que no da dividendos en el corto plazo, pero los empezará a dar. Ya hemos escuchado de ellos. Quitar el pago de larga distancia a partir del 1 de enero o hacernos más competitivos, más temprano que tarde, va a empezar a reflejarse en la bolsa de los mexicanos. César, el PRI ha mostrado mucha disciplina en el Congreso en estos años, con Enrique Peña Nieto como presidente, pero no la mostró, por ejemplo, en el 2003, en una reforma fiscal en la que el PRI se dividió, y en 2008 con una reforma energética propuesta por el presidente Felipe Calderón, en donde también había posiciones encontradas. Quiere decir que el PRI requiere tener al presidente en la República, que sea PRIista, para que haya esta disciplina y esta cohesión, y así funciona mejor. Les puedo decir, porque viví esa etapa en el Senado entre 2000 y 2006, y en la Cámara de Diputados entre 2006 y 2009, que fue un reto para el PRI empezar a procesar las decisiones de manera horizontal, porque estuvimos acostumbrados, diríamos, a recibir línea, a actuar de manera homogénea, sin explicación alguna. Nos costó trabajo, pero lo logramos. En aquellos momentos no es que no hayamos querido apoyar reformas importantes, sino es que al final no fuimos convencidos. Esa reforma energética, por ejemplo, no es esta reforma energética. Aquí hay una reforma de corte privatizador. Esta es una reforma que robustece al Estado, y aunque abra la posibilidad de que los particulares participen, siempre es bajo la rectoría de un Estado fuerte con sus grandes empresas, que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y hoy no somos el partido de 2000 hacia atrás. Somos un partido que asume un nuevo papel en una sociedad mucho más compleja, con más actores en escena, y de 2012 para adelante queremos construir nuevas maneras de procesar decisiones, en donde hay dos factores fundamentales que dan esa cohesión de la que estás hablando. Primero, un proyecto de país, que coincidimos, porque además fue el que postulamos en 2012, y un liderazgo, el liderazgo de Enrique Peña Nieto, que lo digo sin excesos retóricos, es el presidente de los mexicanos, pero es un candidato emergido de nuestras filas, por eso con toda convicción lo apoyamos. Adentro podemos discutir lo que sea, como de hecho ocurre, pero hacia afuera somos un bloque, y esto lo ha demostrado, unido, sólido, diríamos predecible. En febrero de este año se promulgó la reforma político-electoral promovida principalmente por el PAN y el PRI. El eje central de la reforma político-electoral es la creación del Instituto Nacional Electoral, o INE. El precio puso a la centralización de la organización de los comicios promovida por el PAN. El resultado, un sistema híbrido en el que coexisten el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. 73% de los mexicanos considera que el INE no cambiará nada. ¿Ustedes cómo ven la reforma electoral? ¿Creen que realmente va a cumplir con los propósitos que se plantea o en realidad es una cuestión que va a generar confusión, como muchos pensamos? En el Pacto por México también hubo un cronograma, no solo temas y compromisos, y la reforma político-electoral estaba al final prácticamente. Nosotros creemos que había que darle prioridad a las reformas que le importan a los mexicanos, porque es mi convicción que lo político-electoral le importa especialmente a los políticos y a la gente, diríamos, del medio. No obstante, en la mesa de las negociaciones, al final lo digo sin ningún recato, pues se pactó adelantarla como preludio de negociaciones posteriores y le entramos. Esta reforma es también nuestra reforma. Algunas cosas quizás al principio no nos gustaron. Nosotros tuvimos una actitud reticente, por ejemplo, en el tema de la reelección, o en la fuerza de los estados e institutos electorales locales, tribunales locales. Pero bueno, las reformas son producto de los acuerdos y de las mutuas sesiones. Esta no es la excepción. Es nuestra reforma, nos gusta y hacemos votos porque esta confusión, no solo diríamos previsible, sino que ya se empieza a observar, al final no le reste eficacia a los órganos electorales. Soy un convencido, y tú lo sabes, de la fuerza del IFE, una institución que creamos cuando el PRI tenía abultada mayoría, esperemos que no se construya, diríamos, en cimientos distintos, sino que aproveche lo que el IFE hizo. Frente al ánimo de negociar por medidas superiores como la reforma energética, yo creo que también debe haber un límite en donde se diga, no podemos dar todo, porque yo creo que hay algunas cosas que no necesariamente son buenas. Y yo creo que en este tema, quizá pronto habrá que recular, aunque nos digas tú que a lo mejor es una buena reforma, César. Bueno, tan no vamos en todo, que temas como la segunda vuelta fue para nosotros intransitable, lo dijimos pública y privadamente, y no está. Yo creo que las reformas son siempre un ejercicio de aproximación. Las reformas son, no digo que lo que se puede como en una actitud pesimista o de excesivo pragmatismo. Es una buena reforma que eventualmente se puede perfeccionar. No voy a decir quién es el autor, pero alguien dijo, bueno, vamos a hacerlo así, si hay necesidad, hacemos la reforma de la reforma. Yo no he oído eso. A mí me parece terrible. Nosotros creemos, y esta es cultura priista, en la fuerza de las instituciones, que no se construyen, por cierto, de la noche a la mañana. Yo soy incluso un convencido de que a veces hasta los malos gobiernos son, diríamos, políticamente aguantados por un entramado institucional que está por encima de la coyuntura. Vamos a entrarle al proceso de 2015, que estamos además a la puerta. Lo hemos dicho, y es importante reiterarlo hoy, el PRI no quiere ni necesita ventajas, pero no está dispuesto a competir en situación de desventaja. Entrémosle y vamos a demostrar cómo una reforma más, una reforma menos, para nosotros, no cambian las expectativas electorales. En 2015 se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, en 17 estados habrá elecciones concurrentes y en nueve se elegirán gobernador. Más de la mitad de los mexicanos consideran como malo el contexto político actual y la situación económica. Siete de cada diez mexicanos consideran que el gobierno federal es el responsable de la mala situación económica en el país. César, tan pronto se acabe de votar la reforma energética empieza la guerra de 2015 y los buenos modales del PRI van a dar paso a la estridencia, como es la política. Nos dijo aquí Gustavo Madero hace dos semanas que ellos van a usar el arma de atacar la economía y la reforma fiscal que el PRI aprobó. Y el PRD, por su parte, va a usar el arma de la reforma energética. Por cierto, las encuestas dicen que la gente está insatisfecha con la economía y las encuestas dicen que a la gente no le gusta la reforma energética por razones un poco confusas. ¿Cuál va a ser la bandera del PRI en 2015? Bueno, es difícil adelantarlo ahora. Lo que sí puedo decir es que tenemos un lapso importante que hay que aprovechar para comunicar bien y para empezar a dar resultados que vayan de menos a más. Yo coincido contigo que para la gente el pragmatismo es lo que impera. ¿Cómo me va? ¿Cómo vivo? ¿Y si la economía de las familias empieza a mejorar? Lo que sí les digo es que estamos absolutamente conscientes de la importancia para el gobierno de Enrique Peña y para el PRI de la elección del año próximo. Es la elección de medio término, 17 estados con ayuntamientos y diputados, 9 gubernaturas y los 300 distritos electorales. Es la Cámara de Diputados con la que el presidente Peña va a terminar su periodo. Desde 97 no tenemos mayoría y vamos por ella. Le apostamos a una buena organización, a una correcta selección de candidatos y a construir una plataforma y un discurso persuasivos. César, pero desde 1997 el partido en el gobierno en las elecciones intermedias se ha venido para abajo. Le tocó al PRI en 97 y después le tocó al PAN en las elecciones del 2003 y 2009 que por cierto el PRI es el que aprovechó esa situación. Pero hoy como partido en el gobierno lo más probable la tendencia general es que pierdan posiciones en la Cámara de Diputados. ¿O cómo lo ves tú? Tú dices bien desde 97 para acá pero yo recuerdo la elección de 91 en donde por el contrario el PRI recuperó mucho del espacio que había perdido en la elección del 88. Lo que quiero decir es que no hay elecciones iguales. El comportamiento del electorado cada día es más impredecible. Estamos conscientes del reto, vamos por él y sabemos que nadie te regala un voto. Hay que trabajarlo, hay que convencerlo, hay que ganárselo. Yo creo que el PRI ha sido un factor esencial en impulsar muchas de las reformas que estaban retrasadas desde varios años pero también juega un riesgo porque no se ven todavía los resultados y se ha dicho que los resultados de las reformas se verán hasta después. Sin embargo, las elecciones de medio término ya vienen, ya empiezan y vamos a ver cómo le va al PRI ahora como partido en el gobierno. Yo de hecho creo César que uno de los dilemas y una de las cosas injustas históricamente que muchos gobiernos reformistas enfrentan y puede ser el caso del gobierno de Peña Nieto y del PRI es que promueven reformas pero como estas tardan en madurar llegan las elecciones está la economía que no crece y puede ser que solo después de muchos años la gente diga gracias a ese gobierno y a ese partido que lo apoyó estamos bien pero probablemente en el corto plazo como dijiste al principio el costo sea pagar en las urnas y eso solamente se reconocerá después de muchos años. Bueno, primero es actuar con responsabilidad política y con perspectiva histórica no con visión de corto plazo que a veces no solo es bala sino es mezquina políticamente hablando. Nuestro reto como dije es hacer un esfuerzo de comunicación para que la gente aprecie de veras el gran esfuerzo y la audacia política de Enrique Peña Nieto y de un partido histórico que no quiere vivir no obstante lo histórico de lo que hizo sino de lo que es capaz de hacer de ahora en adelante. Creo que hay que apreciar en todo su valor en toda la dimensión las reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto y bueno los resultados están empezando a dar la economía está creciendo y así será a partir de este segundo semestre del año. César muchísimas gracias por acompañarnos muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches internacional por más de 70 mil millones de dólares. Esto representa una protección adicional en caso de que se registre un exceso de volatilidad en los mercados financieros internacionales que puede provocar un problema de liquidez en nuestro país. Como todos sabemos, el entorno económico mundial no está exento de problemas y se esperan episodios de turbulencia financiera internacional a partir del eventual ajuste de la política monetaria de Estados Unidos. Ante este riesgo, como medida de precaución, el gobierno buscará renovar la línea de crédito que vence a finales de noviembre próximo. México tiene reservas internacionales por más de 190 mil millones de dólares, pero contar con un apoyo adicional en caso de que sea necesario nunca está de más.